Una vez más Unidos todos vamos a votar No hay nadie más Que Jorge Arana para Tonala Una vez más Llega el progreso para mejorar Él va a luchar Por más trabajo y tu seguridad Vamos todos juntos con Jorge Arana Y el PRI para Tonala Él tiene experiencia y tú la confianza Que se sabe gobernar Arana te invita a que formes parte De un gobierno de verdad Teniendo tu voto y luchando contigo El triunfo es de Arana En Tonala Y una vez más Con Jorge Arana para Tonala Una vez más Unidos todos vamos a votar No hay nadie más Que Jorge Arana para Tonala Una vez más Llega el progreso para mejorar Él va a luchar Por más trabajo y tu seguridad Vamos todos juntos con Jorge Arana Y el PRI para Tonala Él tiene experiencia y tú la confianza Que se sabe gobernar Arana te invita a que formes parte De un gobierno de verdad Teniendo tu voto y luchando contigo El triunfo es de Arana En Tonala En Tonala En Tonala